El Festival Internacional de Cine en Berlín, la Berlinale, se inauguró con un recorrido de estrellas e invitados especiales por la alfombra roja en el Berlinale Palace. Este es el teatro en la Plaza Postdam, donde cada año en el mes de febrero se reúnen los invitados especiales del festival para presenciar la proyección de la primera película, que en esta ocasión es Django y se presenta fuera de la competencia. La Berlinale es un festival de cine con un fuerte matiz político, de manera que los temas de la actualidad internacional resuenan en los pasillos y en las conferencias de prensa. Para México es una Berlinale especial, porque es el país en foco del European Film Market en el Grobisbau, de manera que su cinematografía tendrá la oportunidad única de presentarse en esa caja de resonancia del mercado fílmico. Con información de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex. Gracias.